Secar la colada al aire libre es bueno para la ropa, para el medio ambiente y también para el bolsillo. El tendedero giratorio tipo paraguas Lifomatic Advance es fácil de manejar gracias al sistema Easy Lift. Se puede ajustar perfectamente a la altura ideal de trabajo y sus cuerdas permanecen siempre tensas. Ideal para secar cojines y ropa de cama en la posición más baja. Los brazos del tendedero giran suavemente incluso cuando están completamente cargados de ropa húmeda, por lo que no hay necesidad de andar cargando con la cesta de la colada de un lado a otro. Cuenta con unas cuerdas de gran calidad, resistentes a los rayos ultravioleta, con un perfil antideslizante y además... El Lifomatic Advance es resistente a las condiciones meteorológicas y muy estable. Las cuerdas se pueden sustituir fácilmente una a una. Todos los brazos están equipados con hendiduras especiales para perchas, ideal para tender prendas delicadas. Hay suficiente espacio para tender la ropa de toda la familia al completo. El tendedero Lifomatic Advance viene, en la mayoría de los casos, con una pica metálica para tierra o un tubo para hormigón, por lo que no tendrá ningún obstáculo en el jardín o en la terraza. Ambos están también disponibles por separado. Incluye una funda y una bolsa para la ropa, resistentes a las condiciones meteorológicas. También puede adquirir por separado una amplia gama de prácticos accesorios.